La zona ya está sellada. El protocolo es el de siempre. Inspección y reconocimiento. Muy bien, chicos, ya sabéis. Rápido y fácil. ¿Sabe cómo funciona? Documentación exhaustiva, así que grábelo todo. Esto está demasiado tranquilo. Niños. 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 Obviamente, los retomino. A la muerte de los muertos ya vamos. A la muerte de los muertos ya tenemos. ¿Cállate, ahí? No, 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 no. ¡Cállate, acállate! ¡Cállate! ¡Táme, no, no! Ahí está. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Joder, Tito! ¡Joder, Tito!